hola amigos acabo de dejar el coche en el servicio de chevrolet entonces la vida sigue tengo que encontrar cómo llegar a trabajar todavía como siempre les digo hay que buscar maneras la verdad es que yo no soy mucho andar en camiones desde mucho antes que tuviera coche nunca me ha gustado andar en camión por eso decidí encontrar una manera diferente de trasladarme pero siento que el camión es un instrumento importante si encuentras más bien si buscas vas a encontrar una ruta que no se llene tanto que no tarde tanto en pasar bueno al menos ese es mi caso entonces ahorita que dejé el coche encontré que por el estacionamiento de plaza galerías está súper cómodo porque el piso está muy suave casi no tiene baches y no hay carros como tal entonces pude avanzar mucho tiempo nada más que hay como mucha gente y no me gusta tanto bloguear cuando me ven entonces dejé de grabar pero abruptamente pero ahora vamos a tomar el camión y ver qué onda también me di cuenta que traigo la longboard un poco mal la traigo como mal ajustada entonces se siente raro y ahorita casi casi me caigo en cabeza entonces voy a aprovechar el tiempo lo que pasa el camión para ajustarla y ver qué tal y ahora sí a disfrutar el recorrido se siente raro la transición entre traer una longboard y luego una cruiser que es la mitad del tamaño pero te acostumbra rápidamente me acuerdo cuando yo usaba mucho la penny y luego cuando cambié la longboard se me hacía muy estorbosa se me hacía que no podía darle bien no sé y ahora ya no cambió la longboard nada entonces vamos a esperar a que me acostumbre a usar esta en lugar de la pin tail para sacarle el provecho máximo y ahora ya no y ya se acabó el día laboral vamos de regreso a la casa te desacostumbras un poco a andar en longboard y luego andar en cruiser y se notan estas bajadas rápidas porque como que te desacostumbras a frenar a darle recio te desacostumbras a todo entonces vamos a tardar un poco más de tiempo en agarrar el rollo y aparte de que te desacostumbras te das cuenta de muchas cosas como que los tracks estaban muy duros no puedo dar casi vuelta también está más inestable de lo que recuerdas son muchas cosas que tienes que trabajar cuando cambias de patineta o de longboard o como lo quieras ver así que vamos a ajustar todos los errores y a ver mañana qué tal nos va bien 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 Gracias.